El teniente Dinín regresa de su importante misión y se aproxima a la estación espacial. ¡Dinínín, comete el donut, Andai! ¡Deja de jugar con la comida! ¡De inmediato, capitana! Queso lomo gallego a 6,95 euros. Aceite de oliva 5 litros y barra o la española a 13,95. Y perdino, los mejores precios de Canarias.